Octubre de 1962 El momento de John F. Kennedy en la historia llegó y él lo sabía Fotos de espías mostraban emplazamientos de misiles soviéticos en la Cuba comunista El presidente tenía pocas opciones e hizo frente a una terrible decisión Había demasiado en juego y Khrushchev era impredecible ¿Qué debía hacer? En ese sombrío momento el fantasma de la guerra atómica cubría su cuarto de guerra El presidente de Estados Unidos miró a sus consejeros y les dijo con su sonrisa característica Espero que sepan que no hay espacio suficiente para todos en el refugio antiaéreo de la Casa Blanca Eso fue un ejemplo de lo mejor de Kennedy El hacer bromas en tiempos oscuros John F. Kennedy Una historia personal No era que fuese gracioso, su humor era serio Él iba siempre directamente al corazón del problema, a la verdad Después de ser operado de la espalda en 1944 le dijo a un amigo El doctor debió haber leído un libro más antes de tomar el cerrucho Antes de su campaña presidencial de 1960 le preguntaron si tenía un candidato favorito Lo tengo, dijo Pero no le daré mi apoyo hasta que tenga el valor de declarar su candidatura Después de un discurso en Wisconsin, un niño le preguntó cómo se había convertido en héroe de guerra Fue fácil, dijo Hundieron mi bote Su humor no era una treta, era un medio de supervivencia, su arma predilecta Su padre lo llamaba Johnny, pero sus amigos lo llamaban Jack Nació con una pierna más corta que la otra, de allí su peculiar forma de caminar Nunca se resfriaba, pero su sistema inmune era un desastre y pasó la mitad de su vida en cama Podía leer 1200 palabras por minuto, era malo deletreando Tenía un amplio vocabulario y mala escritura Por ello escribía a máquina la mayoría de sus cartas Le gustaban los bistecs, los guisados, el helado y la leche helada No sabía de prejuicios Estaba a favor de la pena capital No estaba en contra del aborto Y era católico practicante, aunque no devoto Se sentía cómodo con secretos y mentiras Sin embargo, su vida era un libro abierto Era vanidoso con su cabello y le gustaba broncearse Le fascinaba el océano, los veleros y las carreras Buscaba acción en todo lo que hacía El 20 de enero de 1961 John F. Kennedy se convirtió en el 35º presidente de Estados Unidos Trajo consigo grandes esperanzas y una enorme visión Pero sus críticos dijeron que era todo apariencias y poca substancia Demasiado católico, demasiado joven y demasiado rico Nació aquí, en el número 83 de la calle Bill En Brooklyn, Massachusetts El martes 29 de mayo de 1917 Su padre fue Joseph Patrick Kennedy Hijo de un cantinero irlandés Su madre fue Rose Elizabeth Fitzgerald Hija de John Honey Fitzgerald Alcalde de Boston John Fitzgerald Kennedy Fue el segundo de los nueve hijos de Joe y Rose El primero fue Joseph Patrick, hijo El día que nació Joe Su abuelo Honey Fritz Dijo que algún día sería presidente de Estados Unidos Y ese se convirtió en su apodo El futuro presidente Cuando Rose tuvo a su segundo hijo No hubo predicciones Lo único que todos hicieron fue rezar por él Rezaron para que viviera John F. Kennedy Nació con ojos azules Sonrisa maravillosa Y una deficiencia glandular Llamada enfermedad de Addison Cuando nació Le dieron la extrema unción en la iglesia Eso fue la primera de las cinco veces Que la recibiría durante toda su vida Pero el niño no solo sobreviviría Alcanzaría la grandeza Let the word go forth From this time and place To friend and foe alike That the torch has been passed To a new generation of Americans Born in this century Tempered by war Disciplined by a hard and bitter peace Proud of our ancient heritage And unwilling to witness Or permit The small undoing Of those human rights To which this nation Has always been committed And to which we are committed today At home And around the world Rose vestía a sus hijos De manera similar Lo que hacía que compitieran Por su identidad Como toda madre moderna Rose anotaba los datos De sus hijos en tarjetas Y los actualizaba A intervalos regulares Anotaba datos Como fechas de nacimiento Estatura A peso Confirmación Y enfermedades Jack siempre enfermaba En el verano de 1920 Poco después del nacimiento De su hermana Kathleen Jack contrajo Fiebre escarlata Se le puso en cuarentena Debido a su recién nacida hermana Y casi murió De nuevo se le administraron Los santos óleos Y de nuevo sobrevivió Como de costumbre 1921 trajo consigo Otra hija Eunice Rose Llevaba a sus hijos Regularmente A la iglesia de St. Aiden En Brookline Jack Fue bautizado Y confirmado aquí Rose También llevó A sus hijos A conocer su propio Logar de nacimiento En la parte histórica Del norte de Boston Y a la iglesia Donde fue bautizada Cerca de allí Les mostró La iglesia Donde nació La gesta Independentista Jack Comenzó a leer A temprana edad Rose y Joe Rose se enteraron De esto Cuando él les preguntó Acerca de las Islas Canarias Un escenario De un libro Llamado Billy Whiskers Otro de sus favoritos Era el rey Arturo Y los caballeros De la mesa redonda Eso Según Rose Le dio su primera noción De Camelot Joe Rose Kennedy Aspiraban A algo diferente Todo lo que querían Era respeto social En Boston Pero los aristócratas De la antigua Nueva Inglaterra Los cabots Y los lodges Se negaban A aceptarlos Para Joe Eso era enfurecedor Y era motivo Para hacer más dinero Frecuentemente salía De la ciudad Por negocios Buscando hacer dinero En la bolsa De valores De Nueva York Para Rose Esto era frustrante Pues a pesar De la creciente Riqueza de la familia Se sentía abandonada En Brookline Por eso se iba De vacaciones En busca de esparcimiento En otros países Jack era un precoz Niño de 5 años Quería ser policía Y también se daba cuenta De cuando su madre Salía de la ciudad Una vez Antes de un viaje Le dijo Vaya Eres una gran madre Dejando a tus hijos Solos Rose aún recordaría Esas dolorosas palabras Medio siglo después Jack y su hermano mayor Fueron a la primaria En la escuela pública Edward Devotion En Brookline Aquí Los muchachos protestantes Los llamaban mestizos Y les buscaban pelea Era el precio De ser católicos E irlandeses En octubre de 1924 Rose sacó a sus hijos De Edward Devotion Y los envió a Dexter Una escuela privada En Dexter Joe y Jack Encontraron igualdad En el salón de clase Y en el campo deportivo Para 1927 Los Kennedy Tenían siete hijos Con el octavo en camino Ese año Joe Kennedy Mudó a su familia A Nueva York Él quería estar cerca De Wall Street Para obtener ganancias De grandes agujeros legales En la ley de comercio Del mercado de valores Cosa que hizo Entre sus muchas adquisiciones Joe Kennedy Compró un estudio De cine de Hollywood Durante un tiempo Disfrutó de ir al oeste Ser parte de la farándula Y producir películas También disfrutó De las atenciones De una actriz de cine Con poca discreción Joe Kennedy Tuvo una relación Con la actriz Gloria Swanson Rose lo supo Por supuesto Pero prefirió callar Con respecto a Jack Que ahora tenía 11 años Le fascinaba estar En compañía de estrellas De cine Entre 1927 Y 1929 Joe Kennedy Se hizo más rico Y la familia más numerosa Entonces el mercado De valores cayó Sin embargo Joe había vendido Sus acciones Sabiamente Poco antes de la caída Durante la depresión Joe Kennedy Compró una casa De verano En Hyannis Park En Cabo Cod Y una casa De invierno En Palm Beach Florida Estos se convirtieron En los lugares Favoritos de Jack A los 14 años Jack era un alumno Bueno pero distraído Por esa razón Sus padres Lo enviaron A la escuela Sheld En Wallingford Connecticut Para que siguiera Los pasos De su hermano Joe De 16 años Jack practicaba Otras habilidades Otras habilidades People were delighted To spend time With him He talked about that All the time In the hospital The days spent With Lem Billings I guess the two Of them were In hospital rooms A good deal When they were teenagers And that's where He developed His reading skills And his love Of history Lemoine Billings Y Jack Kennedy Se hicieron amigos Rápidamente En Sheld Eran la pareja Ideal Len era el hombre Serio y directo Y Jack el simpático Comediante Su amistad Duraría toda una vida Al contrario de Len O su hermano Joe Jack no era Exactamente Un alumno Modelo en Sheld Obtuvo calificaciones Satisfactorias Pero a menudo Estaba demasiado enfermo Para asistir a clase Pese a ello Encontraba fuerzas Para divertirse Fuera de clase Sorprendentemente Jack odiaba historia El profesor Era JJ Mark Un profesor Que Jack detestaba Mark Partidario De la estricta disciplina También era El entrenador Del equipo de fútbol No importaba Lo que Jack hiciese No podía escapar A Mark Quien siempre Encontraba La manera De estropear Su diversión Jack ideaba Inteligentes maneras De burlar A las autoridades De la escuela Durante su último año Formó un club clandestino El club de los basureros Este fue Levemente inspirado Por la literatura Basura de la época La cual Jack admiraba Por lo menos Jack demostró Ser un gran líder De los basureros Y gracias A sus esfuerzos Casi fue expulsado De la escuela Poco antes De la graduación En febrero De 1935 El director Lo llamó Y puso fin A su club Pero Jack Reiría al último Durante su primera campaña Política Se reunió Con sus compañeros Y les pidió Que lo declararan El que tenía Mayores posibilidades De tener éxito Luego se graduó Como estudiante Promedio de su clase Un buen comienzo De todos modos Pero en Washington D.C. En el gobierno Rose y Joe Comenzaron a educar A sus hijos Hablando con ellos En la mesa Su padre Era un ganador Él creó En ganar No creo que Nuestra lugar En su vida Para alguien Que le perder Su madre Era una muy gracia Muy religiosa Y de las dos De ellas Se ganó De algo Creo que es Bueno Que los Kennedy Había esa Rund table Discusión Cada día A casa Cada uno Bróngo Un nuevo A la mesa Y discutía Su educación Se enriqueció Con sus viajes Y todos los viajes De la familia Tenían un propósito En 1933 Rose y Joe Viajaron a Europa Donde Joe Kennedy Estaba haciendo arreglos Para importar Licor británico A Estados Unidos Una decisión oportuna Pues la ley seca Estaba por terminar Joe hijo Ya se encontraba allí Estudiando en la escuela De economía de Londres Antes de ingresar a Harvard Jack no tomó parte En ese viaje Debido a que había Reprobado latín Y debía quedarse En la escuela De verano en Chote Sin embargo Le llegaría el turno Dos años después Al igual que Joe Él tomó cursos En la escuela De economía de Londres Pero duró Solo unas pocas semanas En octubre de 1935 La misteriosa enfermedad De Jack Lo hizo ingresar A un hospital De Londres Los médicos británicos Dijeron que el suyo Era un caso asombroso A los 16 años Tenía 6 pies de estatura Y pesaba 135 libras Y seguía perdiendo peso Debido a ello Su padre Lo trajo a casa Jack se alegró Él quería ir A la preparatoria Con sus compañeros de Chote Y ellos estaban En Princeton A pesar de que había Sido aceptado En Harvard Jack se transfirió Con el permiso De su padre Durante ese otoño En Princeton Jack enfermó seriamente Y se vio obligado A renunciar a la escuela Después de una serie De exámenes Los doctores Le diagnosticaron Leucemia Jack le escribió A Len Ayer le di un vistazo A mi historia médica Y me di cuenta De que están midiendo Mentalmente mi ataúd Mañana o la semana Que viene Iremos a mi funeral El joven Jack Kennedy Estaba consciente De su estado físico Y rápidamente Desarrolló Un valiente Y negro sentido Del humor Para el otoño De 1936 Jack se sentía Lo suficientemente bien Como para empezar La universidad En Harvard Donde pertenecía Aquí decidió Emprender un nuevo camino Hacer algo Que ni su padre Ni su abuelo Habían podido hacer Ser aceptado En uno de los Exclusivos clubes Sociales de Harvard Pero Jack Encontró tramas A pesar de este Antiguo prejuicio Jack estaba decidido A unirse a un club Jack ideó una estrategia Convenció a sus compañeros De Harvard De que se unieran A él Y lo ayudaran Uno para todos Y todos para uno Y todos los clubes Lo rechazaron Excepto uno Jack comía y estudiaba En el club El club de Spee Pero por sobre todo Pero por sobre todo Le agradaba el club Porque era una casa De atletas A pesar de ser delgado Jack jugó fútbol Y se ganó su número También formó parte Del equipo de nado Y compitió En estilo espalda En el verano De 1937 Jack y Len Billings Viajaron por Europa Solo ellos dos Viajando con un modesto Presupuesto O en un viejo Auto convertible Su ruta Los llevó A muchos De los campos De batalla De la primera Guerra mundial Donde Jack Se enfrentó Con los fantasmas Personales De su padre Mientras Jack Observaba A las muchas tumbas De soldados Estadounidenses En Francia Recordó Que su padre Había evitado Alistarse En 1917 Eso le dio Motivo Para contemplar Su propio destino En todos los lugares Que visitaron Jack y Len Vieron retratos De Mussolini Y Hitler En Austria Y Alemania Conocieron Algunos jóvenes Soldados Y Jack Los interrogó Acerca de política Entonces Percibió Que una tormenta Se avecinaba En todas partes La gente Se preparaba Para la guerra En todas partes Excepto en Inglaterra Cuando regresó A Harvard Ese verano Interrogó A sus compañeros Del Club Speed Ese otoño De 1937 Jack Kennedy Despertó Al mundo Que le rodeaba La pasión De Jack Por la política Internacional Maduró En 1937 Regresó A Harvard Después De su viaje De verano A Europa Lleno De curiosidad Intelectual Pero ese otoño Se lesionó Jugando fútbol Irónicamente El causante Fue El chofer De la familia Una vez más Inmóvil Jack se dedicó A leer He read deeply He read ten books a week By one estimate He was a speed reader He could go through Twelve hundred words a minute Or more And he It was biography And it was history He read so fast That it was hard to believe That he really absorbed it all But he go through a book In a couple of days Or a day even En enero De 1938 El padre De Jack Fue nombrado Embajador De Estados Unidos En Inglaterra Fue un gran triunfo Político Para Joe Kennedy Y una gran oportunidad Para la familia En junio De ese año Jack y su hermano Joe Comandaron botes De Harvard En la regata Universitaria De Yates La cual ganaron Luego En compañía De reporteros Viajaron a Inglaterra Con su famoso padre El primer acontecimiento Fue el debut social De Kathleen Y Rosemary Después de la fiesta Los Kennedy Viajaron a la Riviera Francesa Para pasar sus vacaciones En Cannes A finales de agosto Jack regresó a Harvard Para comenzar Su tercer año La gran pregunta En ese otoño De 1938 Era si se debía Negociar con Adolfo Hitler U oponérsele La opinión De la mayoría De los ingleses Era que debían Negociar Con el líder nazi En septiembre El primer ministro Británico Neville Chamberlain Firmó un frágil Tratado de paz Con Alemania La guerra Parecía haberse evitado Entonces Los nazis Marcharon Sobre Checoslovaquia Joe Kennedy Seguía en favor De apaciguar A los alemanes Él dijo Las democracias Y las dictaduras Deben convivir En el mismo mundo Nos guste o no Fue una aceptación Pasiva de Hitler Y la causa De ardientes debates De vuelta a Harvard Jack estudiaba La situación Recopilando Las opiniones De sus compañeros Y profesores Este asunto Se convirtió En un rompecabezas Intelectual Para Jack Pero atormentaba A su padre Capitular O pelear El público Estadounidense Estaba a favor De que se tomaran Medidas con respecto A Hitler Así que las posiciones Abiertas de Joe Kennedy Lo pusieron En una difícil Situación política De la cual Jack estaba consciente En febrero de 1939 Jack no asistió Al periodo de primavera De Harvard Y regresó a Europa Queriendo ser testigo Del drama Que se estaba desarrollando En todas partes Dio señales de guerra En una carta A su padre Escribió El pueblo alemán Está siendo obligado A odiar a muerte A los británicos Pero Inglaterra Permanecía sin prepararse ¿Por qué? El 20 de agosto Jack se reunió En Berlín Con el embajador Estadounidense En Alemania Quien le dio Un mensaje secreto Para su padre En Londres Eran cuatro palabras Guerra En una semana Diez días después Alemania Invadió Polonia El 3 de septiembre De 1939 El parlamento Británico Le declaró La guerra A la Alemania Nazi El embajador Joseph P. Kennedy Y sus hijos Joe y Jack Estaban entre el público Esa lluviosa mañana De otoño El embajador Murmuraba Es el fin Del mundo Es el fin De todo Para los jóvenes Kennedy Era solo el comienzo Jack en particular Estaba fascinado Por el gran momento Histórico Era historia En movimiento Como una función De la obra Del rey Enrique V De Shakespeare Nosotros Y esto será recordado Nosotros pocos Dichosos Nosotros pocos Nosotros Banda de hermanos Kennedy Tocó cosas comunes Y levantó A poesía A veces Tocó casi Cada tema Y cada momento Y de alguna manera Vio en un contexto En un contexto Estaba ahí En el escenario Con Churchill De Gaulle Y Roosevelt Y él Relicó la compañía El SS Atenia Un crucero De pasajeros Británico Con rumbo A Nueva York 112 Personas Murieron Incluyendo A 28 Estadounidenses Jack Kennedy Viajó A Glasgow Escocia Como representante De su padre Para reunirse Con los sobrevivientes Estadounidenses Fue allí Donde recibió Su primera lección En diplomacia Internacional Los cansados Furiosos Y asustados Norteamericanos Recibieron Recibieron Al hijo Del embajador Con una petición Querían Que un convoy Naval Los escoltara A Nueva York Jack Les aseguró Que estarían A salvo A bordo De un barco De pasajeros Que ondeaba La neutral Bandera De Estados Unidos Sin embargo Los sobrevivientes No estaban Convencidos Jack recibió Diversos comentarios De los periódicos De Londres El Telegram Lo calificó De diplomático Niño de escuela Pero el Evening News Dijo que mostró La sabiduría Y simpatía De un hombre Del doble De su edad Dos semanas Más tarde Jack regresó A Harvard Para su cuarto año Con su educación Política Progresando Jack había estado Cortejando A Frances Ann Cannon Durante la mayor Parte del año Cuando regresó De Europa En otoño De ese año Creía que ella Lo estaría esperando Pero ese No fue el caso Repentinamente Jack tenía Solo una meta Reconfortaría A su lastimado ego Escribiendo Una gran tesis Y logrando Que fuese publicada Enérgicamente Jack enfocó Su mente En un candente tema El por qué Inglaterra No se había preparado Para la guerra Obtuvo Oscuros libros Y publicaciones De Londres Y Washington Utilizando las conexiones De su padre Y la valija diplomática Norteamericana Leyó volúmenes De información Asimiló el material Y escribió Una tesis titulada Apaciguamiento En Múnich En él Jack llegó A una simple conclusión Si alguien decide Que el sistema democrático Es el mejor Debe estar preparado Para hacer Ciertos Grandes Sacrificios Jack se graduó Con honores Gracias a su tesis Pero pocos Creyeron Que valía La pena Publicarla Pese a eso Jack buscó Un contrato editorial Y lo consiguió El primer libro De John F. Kennedy Titulado Por qué Inglaterra Durmió Salió a la venta En agosto De 1940 Los críticos Lo calificaron Como una disculpa Por las indiscreciones De su padre Pero Jack Era abiertamente Similar a su padre La verdad Es que el libro Se publicó Y se convirtió En un éxito De ventas Sin importar La influencia De Joe Kennedy Ese verano De 1940 Mientras Hitler Marchaba Por las calles De París Jack Kennedy Disfrutaba De su fama Como escritor Terminada La universidad Estaba indeciso Acerca de su futuro Listó Leyes Como su vocación Pero sin embargo Asistió A la escuela De negocios De la universidad De Stanford En California La llamada Harvard del oeste Aquí Siguió Una vocación Intelectual Jack Jack se interesó Más en las diversiones Sociales Que en sus estudios Una compañera En particular Llamó su atención Su nombre Era Harriet Price Pero sus amigos La llamaban Flip Jack Was the most Popular she had very mixed feelings about jack and it was it was a duel between the two was he or was he not going to get her into bed i knew it wouldn't work and he knew it wouldn't work she had a conventional notion that you did not go to bed with someone until that ring was on your finger i do remember we went down to the beach and it's a beautiful cold windy day and we walked on the beach and he wrote i love you in the sand for jack his heart came after his mind and remained involved in the ardent debate political of 1940 de vía estados unidos entrar a la guerra jack decía solemnemente a todos los que quisieran escucharlo hay una guerra y nosotros vamos a participar en ella en octubre de 1940 jack se registró públicamente para el primer proceso de conscripción militar en tiempo de paz de la historia estadounidense y su número fue el décimo octavo elegido para la familia kennedy la ironía era clara su padre había evitado el alistamiento en 1917 y se opuso a la conscripción en 1940 sin embargo jack se había ofrecido como voluntario y su número fue llamado pero jack no pasó el examen físico y el ejército lo rechazó después de pasar tres semanas en california jack regresó a palm beach esa navidad decidido a mejorar su salud nadó todos los días en la piscina de la familia e incluso siguió el programa de entrenamiento por correo que vendía el fornido charles atlas y muy hard and pull all the strings his father could do for him to get into service to get into the navy that's what he wanted notice he went to the navy not the arm navy was more ivy league joe el hermano de jack no tuvo problemas para pasar el examen físico se alistó en la marina en junio del 41 y calificó para la aviación naval milagrosamente jack pasó el examen físico en agosto fue comisionado rápidamente como alférez en la marina y se le signó a la oficina de inteligencia naval en washington dc allí en la capital de la nación se residenció cerca de su hermana kathleen quien trabajaba para el washington times herald en noviembre de 1941 un indescriptible dolor embargo a los kennedy pocas personas fuera de la familia sabían que rosemary kennedy tenía un problema mental de nacimiento siempre había recibido la protección de sus padres hermanos y hermanas pero a la edad de 23 años ella tenía la mente de una niña con la curiosidad sexual de una mujer joe kennedy temía un escándalo en la familia así que sometió a su adorable e infantil hija a una forma experimental de cirugía psiquiátrica la lobotomía en vez de un escándalo rosemary se convirtió en víctima de una tragedia luego del bombardeo a pearl harvard él comenzó a salir con una colega de kathleen en contra de los deseos de su padre inga harvard era una bella y sofisticada danesa de 28 años pero casada sin embargo lo peor era que se sospechaba que ella era una espía nazi debido a que una vez entrevistó a hitler en enero de 1942 el fbi comenzó a vigilar a inga instalaron micrófonos en su teléfono y su dormitorio violaron sus intimidades en una serie de informes el fbi documentó todos sus contactos incluyendo a un alférez mencionado únicamente como chac su desafiante relación con inga no era un secreto pero se hizo pública cuando walter winchell se enteró en su columna de chismes nacionales publicó uno de los hijos solteros del ex embajador kennedy es objeto del afecto de una columnista de washington a papá kennedy no le gusta ciertamente a papá no le gustó ni a la marina estadounidense jack trabajaba en la oficina de inteligencia naval era el hijo del embajador un riesgo para la seguridad nacional el gobierno inmediatamente hizo desaparecer a winchell de los periódicos y envió al alférez conocido sólo como jack a carolina del sur furioso le escribió a un amigo transfirieron mi trasero a carolina del norte porque estaba saliendo por una rubia escandinava y ellos creían que ella era una espía inga harvard no era una espía y su relación amorosa era más fuerte que la presión social el fbi y el mismo joe kennedy jack e inga revelaron toda su pasión ante los micrófonos del fbi pero la relación no pudo resistir ante los embates de la guerra en marzo de 1942 mientras jack se preparaba para unirse a la lucha inga encontró el camino a sus sentimientos y en una reveladora carta lo retó a abrir su corazón quizás tu error más grave hombre apuesto es que admiras más el cerebro que el corazón si sientes cualquier cosa hermosa en tu vida no hablo de mí entonces no dudes en decirlo en el futuro inmediato la vida va a ser difícil y doblemente difícil para las personas que tienen ideales que tienen esperanzas que tienen a alguien a quien amar de verdad i asked kennedy i said you have any memory of the depression and i remember he thought a little while and said no kennedy was a great lounger he always had his feet on the desk and he took his feet off the desk and leaned across and said my experience is the war i can tell you about the war cuando john kennedy se alistó en la marina en 1941 sus intenciones no fueron quedar relegado a alguna base en un río de los eeuu él quería estar en el frente de batalla después del arriesgado escape del general douglas macarthur de las filipinas a bordo de una lancha pt la marina abrió una escuela en melville road island para entrenar oficiales de lanchas pt jack postuló y fue recibido en el programa élite esta embarcación era relativamente nueva en el arsenal de la marina la misma tenía la reputación de ser el avión casa del mar en realidad eran frágiles botes de madera con enormes motores y armamento liviano el curso de melville duraba tres meses por ello los graduados eran llamados maravillas de 90 días casi nunca tenían experiencia en combate y eran enviados directamente al frente pero no jack después de graduarse lo ascendieron a teniente lo hicieron instructor de lanchas pt y lo enviaron a florida he was assigned to take three pt boats going down the inland waterway to florida on the way down they ran aground it was cold then and he he wanted to find out what what the bottom was like where they were ground the thing that always appealed to me about what he did was the fact that rather than send somebody else over the side he went over himself he didn't say that the executive officer you go over and look he did it himself and there were certain dangers in going over to me it showed that he was a you know a first class officer in that he was not going to ask anybody to do what he wouldn't do himself sin embargo jack no quería ser oficial de entrenamiento en repetidas ocasiones solicitó ser transferido al frente pero siempre encontraba oposición sus compañeros bromeaban por su mala suerte pero jack insistió a utilizando las influencias de su familia en febrero de 1943 los deseos de jack se hicieron realidad recibió órdenes de que lo enviaran al frente seis semanas después llegó a guadalcanal en el día en que los japoneses lanzaron su mayor ataque aéreo desde pearl harbor por correspondencia jack describió esta primera experiencia a su amigo land billings el día que llegué escribió hubo un infernal ataque ya cargábamos combustible y bombas en un bote que era una bañera yo pensé que sería mejor que nos fuésemos si regresásemos en otra ocasión pero el capitán evidentemente creía que estaba comandando el norte carolina y navegó directamente hacia el ataque ese fue el comienzo de un mes muy interesante al poco tiempo se enteró de que su madre rezaba por su seguridad jack le escribió diciendo espero que no sea tomado como una señal de falta de confianza para todos ustedes o en la iglesia si sigo agachándome para su vigésimo sexto cumpleaños el teniente kennedy estaba al mando de su propia lancha en las islas salomón el pte 109 los días eran muy aburridos pero en la noche se iba de patrulla para jack el regreso era lo más divertido como consecuencia de su amor a la navegación y a la velocidad jack disfrutaba el competir con otras lanchas inclusive hubo algunos incidentes cierta vez estrelló su lancha contra el muelle y sus hombres le pusieron un nuevo apodo kennedy choque los días de kennedy como comandante de una lancha torpedera terminaron abruptamente el lunes 2 de agosto temprano esa mañana se encontraba patrullando en aguas infestadas de japoneses en la terrible confusión de la batalla un destructor japonés chocó con el pte 109 partiendolo por la mitad de los 13 hombres que se encontraban en la lancha cuando ésta se quemó y hundió solo dos murieron un tributo a las habilidades marinas de jack juntos nadaron hasta una isla detrás de las líneas enemigas él personalmente remolcó a uno de los hombres heridos durante millas durante siete días sobrevivieron con cocos verdes insectos y las pocas gotas de agua dulce que pudieron hallar todas las noches jack nadaba hasta el canal con la esperanza de detener una patrulla que pasase por allí finalmente fueron rescatados solo porque jack confió en algunos nativos y les pidió que entregaran un mensaje de auxilio grabado en la cáscara de un coco verde un oficial de reconocimiento australiano recibió el coco y envió un mensaje a los británicos quienes dieron aviso a la marina norteamericana de que 11 hombres del pte 109 estaban con vida jack recuperó el coco y lo guardó durante el resto de su vida ni siquiera hollywood 20 años después podría dar una idea del coraje personal de jack jack he had made three requests before the film one that it be historically accurate because hollywood is sometimes inclined to exaggerate certainly heroic things he didn't want it exaggerated certainly not the bravery aspect i think that embarrassed him a little bit second thing was that it any monies that might be directed in his way because it was about him a story of his life would be given to the crew of the pt 109 and the third that he be allowed to pick the actor to play the role he chose me probably one of the worse decisions in the thousand days in office he made debido al incidente la espalda de jack quedó arruinada y su enfermedad hormonal empeoró así que la marina lo envió a casa mentalmente el horror de la guerra lo había hecho más serio cuando fue condecorado como héroe jack le dijo a un reportero los verdaderos héroes no son los que regresan sino los que se quedan allá como sucede con muchos incluyendo a dos de mis hombres antes del fin de la guerra jack sufrió una de sus más terribles pérdidas la de su propio hermano en un silencioso acto de heroísmo el piloto de la marina show kennedy hijo continuó volando misiones peligrosas sobre europa pese a que su tiempo de servicio había terminado hacía mucho en agosto de 1944 joe se ofreció voluntariamente para una operación secreta a nombre código junque mientras volaba un b-24 cargado de bombas su avión explotó en un trágico instante joseph patrick kennedy murió cuando la carrera de jack en la marina terminó en marzo de 1945 se dio cuenta de su vocación tomaría el lugar de show y entraría en la política la guerra había fortalecido su convicción jack no había estado en europa desde 1939 cuando llegó quedó impresionado por la ruina y la devastación en berlín escribió no hay un solo edificio que no tenga agujeros en algunas calles el hedor dulce y enfermizo de los cadáveres es impresionante la gente tiene las caras pálidas la faz amarilla con labios levemente oscuros todos llevan bultos a dónde van nadie lo sabe in that diary he talks about the coming of the cold war he doesn't name it of course but talks about the coming difficulties with the soviet union then there is a strange strain of sympathy for hitler or at least the idea that he would emerge as one of the significant figures of history think that was an echo of joseph kennedy hitler escribió jack encerraba un cierto misterio tanto en la manera en que vivió como en la que murió que vivirá y crecerá después de su muerte poseía la sustancia de la cual están hechas las leyendas pese a que jack amaba el periodismo eso solo fue un preludio de su liderazgo en 1946 jack se autoproclamó candidato por el décimo primer distrito del congreso representando a boston la campaña se convirtió en un asunto familiar su abuelo de 83 años hacía campaña como si él fuese el candidato después de todo era un cargo que honey fits había ocupado con anterioridad la madre hermanos y hermanas de jack también le ayudaron pero fue joe kennedy el que planeó las estrategias detrás del escenario jack amaba a su padre pero no estaba de acuerdo con sus métodos en contra de los consejos de su padre jack se negó a utilizar la pérdida de su lancha torpedera y sus lesiones en la espalda como arma política él se basó en hechos estaba en contra del comunismo apoyaba los gastos gubernamentales y en vez de mostrar su propia hoja de servicio decidió exaltar a los verdaderos héroes en charleston massachusetts jack se reunió con un grupo de madres de soldados caídos en la guerra pese a que estaba incómodo en el podio jack ganó muchos votos cuando les dijo a las mujeres creo saber cómo se sienten ustedes como madres porque mi madre ha pasado por lo mismo que ustedes la victoria de jack fue arrolladora pero su primer periodo en el congreso dejó mucho que desear fue un poco desagradable a algunos de nosotros cuando él fue primero en el congreso en 1946 estábamos preocupados porque no lo veíamos por un año y medio él estaba en florida un buen tiempo él estaba enfermo pero su primer turno fue un desastre ya que enfermo gravemente en septiembre de 1947 su espalda empeoró y su sistema hormonal estaba fallando los médicos dijeron que no viviría otro año sin embargo había un rayo de esperanza una hormona sintética llamada cortisona el tratamiento comenzó en ese otoño y durante el resto de su vida su padre acumuló cortisona en cajas de seguridad en todo el mundo 1948 trajo nuevas tragedias en mayo la hermana de jack la independiente Kathleen murió en un accidente aéreo en europa su muerte afectó a jack profundamente esa fue una de las pocas veces en que alguien lo vio llorar en el otoño de 1948 jack fue reelegido al congreso pero lo que él realmente deseaba era el asiento del senado ocupado por henry cabot lodge jr históricamente era un cargo importante una vez ocupado por daniel webster también fue un cargo al que honey fits había aspirado solo para ser derrotado por el poderoso abuelo del lodge una victoria de los kennedy igualaría el marcador pero john f honey fitcherall nunca vería su sueño cumplirse murió en octubre de 1950 con miras al futuro jack y su equipo de consejeros políticos quienes eran llamados la mafia irlandesa idearon un arduo plan de cuatro años para derrotar al lodge era solo 1948 pero jack ya estaba pensando en las elecciones de 1952 una vez más toda la familia ayudó en la campaña su padre trabajaba fuera de la luz pública pero la madre las hermanas y la abuela de jack auspiciaron 35 fiestas de té a las cuales acudieron 75.000 señoras en edad de votar la competencia muy cerrada pero jack ganó los críticos lo llamarían después el hombre que ahogó a henry cabot lodge en 75.000 tazas de té a la edad de 35 años el senador jack kennedy estaba madurando él era ahora el líder de una nueva generación además sus días de soltería llegaban a su fin ella era hermosa encantadora culta había viajado mucho era católica hablaba con fluidez las lenguas romances estudiaba las artes comprendía la historia y quería ser madre por estas y otras razones un amigo mutuo le presentó a jacqueline bouvier a jack en junio de 1951 jacqueline tenía 21 años y estaba comprometida cuando conoció a jack pero eso no lo detuvo de hecho jack tenía fama de mujeriego cosa que demostraba su larga lista de conquistas incluyendo a jean tierney la hermosa estrella de cine nadie estaba más consciente de las consecuencias políticas de esas relaciones que el padre de jack en mayo de 1953 jack dejó escapar la noticia de su compromiso con jacqueline bouvier cuatro meses más tarde tendría lugar su boda de ensueño el senador y su esposa pasaron una corta luna de miel en california para jack 1954 fue un mal año perdió apoyo al votar a favor de una ley del senado que favorecía al país pero que también le quitaba trabajo a la bahía de boston y fue rechazado por ello esto lo hizo meditar acerca de otros senadores que habían tomado decisiones mal vistas al mismo tiempo la espalda de jack estaba en tan mal estado que necesitaba cirugía pero su enfermedad glandular hacía que sus oportunidades de sobrevivir fueran de un 50% haciendo frente a esto jack le dijo a sus amigos prefiero morir que pasar el resto de mi vida con estas malditas muletas se sometió a la cirugía y escribió un libro acerca de la valentía política en eeuu jack fue sometido a dos cirugías importantes entre octubre de 1954 y febrero de 1955 las infecciones casi lo mataron una vez más recibió la extrema unción pero una vez más sobrevivió su padre comentó ahora sé que nada le puede pasar pues he estado al lado de su lecho de muerte tres veces las tres veces le dije adiós y las tres veces regresó con más fuerza durante su recuperación jack puso a su mente a trabajar pensando y escribiendo acerca de ocho senadores estadounidenses que desafiaron a la opinión pública haciendo las cosas a su manera el libro se publicó el primero de enero de 1956 jack tituló el libro perfiles de valentía y se lo dedicó a jackie el libro se hizo merecedor de grandes elogios como un éxito de ventas pero lo más importante fue que ganó el premio pulixer de biografía jack se sintió honrado por el reconocimiento que acreditaba su sentido de la historia pero ese honor se tornó en ira cuando comenzaron a circular falsos rumores que cuestionaban la autoría del libro su sentido político se impuso y siguió adelante perfiles de valentía le dio fuerzas para recuperarse físicamente pero su meteórico ascenso en la política nacional tomaría lugar más tarde ese verano en la convención del partido republicano de 1956 fue un evento histórico y emocionante que fue televisado en vivo a nivel nacional Adlai Stevenson fue nominado para presidente pero en vez de elegir su compañero de campaña dejó la decisión en manos de la convención astutamente jack puso su nombre en la competencia en televisión jack se veía seguro confiado y digno y por poco gana la nominación quedando en segundo lugar después de esther skeffalbert de tennessee todos tenían la vista fija en jack fue entonces cuando decidió postularse para la presidencia en 1960 Kennedy lanza su sombrero al ruido jack había pasado toda su vida deseando hacer historia ahora una especie de suerte maquiavélica le ofrecía el papel que ambicionaba así que actuó rápidamente el presidente de la presidencia de la presidencia de los Estados Unidos un día estaba en hablando con él y me pregunté bueno, senador, ¿por qué quieres esto? ¿por qué quieres hacer esto? no tienes mucho de un record te quedó como un hijo de un hijo de un hijo de un hijo un hijo de un hijo un hijo de un hijo me parece que todos los disadvantageses están en tu lado ¿por qué hacer esto? Jack respondió agresivamente a todos los ataques contra su persona en Wisconsin se deshizo de su fama de niño rico mostrando su ética de trabajador despertaba antes del amanecer y estrechaba miles de manos por hora Jack estaba anonadado por las lesiones en sus manos a continuación la West Virginia protestante allí se enfrentó al tema católico su padre le advirtió que no entrara en las elecciones primarias diciéndole que perdería Jack le dijo a su equipo bueno, hemos escuchado al embajador pero iremos a West Virginia y ganaremos y ganó con un amplio margen para julio de 1960 nadie podía detener a Jack y fue nominado a presidente en la primera votación de la convención del partido republicano Mr. Chairman Wyoming's vote will make a majority to Senator Kennedy and I can assure all of you here who have reposed this confidence in me that I will be worthy of your trust we will carry the fight to the people in the fall and we shall win but it's the first campaign that I ever covered and I thought it was I can't remember having more fun in my life and the crowds the Kennedy crowds were something else they there was an exuberance and an excitement about it that was very catching toda la familia Kennedy contribuyó con la campaña Jackie y su hija de dos años Caroline estaban al frente acompañando a Jack protegiendo la juventud belleza y los valores familiares ideales Rose y las hermanas de Jack estaban siempre a su lado y detrás del escenario Bobby dirigía a la campaña el hermano de Jack Ted tenía la imposible tarea de supervisar a su padre y nadie trabajaba más duro que el viejo Joe Kennedy Jack respetaba las tácticas de su padre y sabía de las muchas negociaciones secretas el hecho de que su padre estuviese comprando votos en Illinois le molestaba pero pragmáticamente sabía que Nixon estaba haciendo lo mismo Jack sin embargo se concentró en una de las cosas que su padre no podría enseñarle como verse y actuar como presidente en septiembre y octubre de 1960 Jack demostró sus habilidades en cuatro históricos debates televisados a pesar de que técnicamente fue un empate Jack ganó todos los puntos de estilo se veía presidencial en televisión mientras Nixon se veía mal Jack se negó a atacar a su oponente de forma personal habían sido buenos amigos en el congreso pero en privado no le gustaba la sombría figura de Richard Nixon Estados Unidos escuchó a los candidatos acudió a las urnas y eligió un nuevo líder el 8 de noviembre de 1960 John Fitzgerald Kennedy se convirtió en el 35º presidente de esa nación y al hacerlo cumplió con el destino de su hermano fallecido los días que precedieron al comienzo del mandato presidencial de Jack fueron emocionantes la esperanza de sangre nueva entrando a la Casa Blanca fascinaba a la gente en el exterior de la residencia de Jack en Georgetown la prensa revoloteaba como palomas alimentándose de las migajas de los Kennedy nunca desde los días de Abraham Lincoln un gabinete había sido tan diverso tan intelectual tan dedicado también era controversial el padre de Jack quería que su séptimo hijo Robert Francis Kennedy fuese fiscal general de Estados Unidos Bobby era implacable contra el crimen y los escándalos él mantendría limpia la administración quiero a Bobby allí dijo el embajador es lo único que pido y lo quiero aparte de las migajas políticas las palomas esperaban por otras noticias John Fitzgerald Kennedy hijo nació el 25 de noviembre de 1960 y la familia lo llamó John John cuando le preguntaron a Jack si quería que su hijo creciera para convertirse en presidente respondió solo quiero que sea saludable I, John Fitzgerald Kennedy do solemnly swear that you will faithfully execute the office of president of the United States that I will faithfully execute the office of president of the United States coldest day in the history of the world a huge big snowfall beforehand and the temperature was down around zero somewhere it started out to be an absolute disaster but turned out to be because of the snowstorm that hit Washington really kind of wonderful and then the marvelous address the energy the faith the devotion which we bring to this endeavor will light our country and all who serve it and the glow from that fire can truly light the world and so my fellow Americans ask not what your country can do for you ask what you can do for your country I just thought it was a great speech the moment I heard it it didn't need anyone else to move me I felt it I felt that speech it was powerful it was commanding and it just started to define the times for all of us after the speech there was a show there was a show a show that included a replica of the PT 109 that night Jack asistió a no menos de 10 bailes y fiestas inaugurales and no llegó a su nueva casa hasta después de medianoche al día siguiente recorrió la casa blanca con el entusiasmo de un niño de escuela saltando en la cama de Lincoln y revisando los muebles algunos eran antigüedades otras piezas pensó Jack podrían haber salido de una tienda por departamentos Jacky reconoció que había que renovar y en eso se basó su genio como primera dama pero la atención de Jack se concentró de inmediato en los problemas de la oficina oval al principio fue bastante caballeroso cuando supo que a los diplomáticos africanos que viajaban entre Nueva York y Washington no se les permitía utilizar los restaurantes y baños públicos a lo largo de la autopista interestatal en el estado de Maryland profundamente racista Jack sugirió que tomaran un avión a Washington entonces luchadores por derechos humanos se opusieron a las leyes racistas en todo el sur cientos de jóvenes en autobuses contratados exigieron derechos civiles en Dixie en Alabama la situación tuvo consecuencias serias Jack tenía que hacer algo That was a decision that John Kennedy never ever wanted to make when he was talking on people to liberate themselves he really meant that message for Czechoslovakia or for Hungary or East Germany never realizing the impact those same words were having on young particularly young black Americans El asunto de los derechos civiles le abrió los ojos a Chuck, eventualmente utilizaría la fuerza pública para terminar con los prejuicios, pero la primera decisión que quería tomar era la de los cuerpos de paz. El primero de marzo de 1961, Chuck emitió su primer decreto, la creación de un ejército de paz constituido por jóvenes y entusiastas voluntarios para llevar a las semillas de la libertad a los lugares más pobres del mundo. En el primer día de su creación, Chuck le dio la bienvenida al primer ministro Nehru de la India. Con orgullo le preguntó al gran líder lo que pensaba de los cuerpos de paz. Nehru dijo que los jóvenes y privilegiados estadounidenses aprenderían mucho de las empobrecidas aldeas de la India. Fue un doloroso pero sincero comentario que Chuck agregó a las lecciones que recibió como presidente. La primera lección de Chuck fue la Bahía de Cochinos, un mal planeado producto de la administración Eisenhower. Pese a su buen juicio, Chuck aprobó la invasión de Cuba respaldada por la CIA y ésta falló estrepitosamente. Sintiéndose traicionado por aquellos en quienes confiaba, Chuck hizo lo que tenía que hacer. Después de eso, Chuck rió. Jesús dijo, lo mismo que pasaba con Ike, mientras peor lo haces, más le sagradas. Después de Bahía de Cochinos, Chuck quería hacer algo grande, algo que lo hiciera pasar a la historia. I believe that this nation should commit itself to achieving the goal, before this decade is out, of landing a man on the moon and returning him safely to the earth. I personally, and I think most of the other astronauts at that time, thought it was a very ambitious schedule. And we'd be very fortunate if we made it on that time frame, but we were willing to tie into it and do our level best. That was so exciting. All of those astronauts came, and the president was like a little kid because he was excited to meet them as we were excited to meet them. Those were wonderful days when the original astronauts came to the White House. He was interested in what we were going to do, not just that we were going in the space and going to be up there, going around. He was interested far more in the real details of exactly what we're going to do, how we're going to do it, what equipment I had on board. And it wasn't just a passing interest to be courteous because I happened to be there briefing him either. He was really interested in the details of it. En febrero de 1962, después de que John Glenn orbitara la Tierra a bordo de la nave Friendship 7, Jack viajó a Florida para recibir al astronauta y acompañarlo a Washington, donde Glenn debía dirigirse al Congreso. This morning, coming up from Florida on the plane with President Kennedy, we had the opportunity to meet Mrs. Kennedy and Caroline before we took off. I think Caroline really cut us down to size and put us back in our proper position, though, when after being introduced, she looked up and said, Where's the monkey? It was a 10-year operation, and this was the key problem that he had with it. You mean to tell me I've got to spend $40 billion, take 10 years, and you can't guarantee me that we'll get to the moon ahead of the Russians? And nobody could. They thought so. Thought they could do it. But it was a big risk. But again, I think Kennedy heard voices. He said, This is going to be big in history. This is fascinating. You know, I like the idea, let's go for it. The importance of those issues, it was reduced by the festival environment of the Black House. The arts and the world of entertainment never received so much attention of a president. In fact, everything was about history. Jack saw his administration in historical terms as it would be remembered. Jack knew better than anyone that all presidents had a moment that they defined. The war of the army. The war of his eyes was in November of 1962. Photos spías mostraron emplazamientos de misiles soviéticos en la Cuba comunista. Jack tenía pocas opciones, invadir Cuba, bombardear la isla u ordenar un bloqueo naval. Cualquiera de estas opciones podría conducir a una guerra nuclear. Jack no temía por sí mismo. había enfrentado a la muerte muchas veces. Como lactante, como niño, como adolescente, como hombre joven. Se sentía cómodo con su propia mortalidad. Pero finalmente, había hallado algo hermoso en su vida. Sus hijos. Temía por ellos. Temía por todos los niños. Mientras Jack consideraba sus opciones, temía por toda la humanidad. No, 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 no. El presidente cared so deeply about what was going to happen to the world, and he was really concerned that it could lead to World War III with those missiles headed off with Khrushchev on the ship. In those days, when you would see the president in his office, or walking down towards the pool area in that west wing, he looked so tired and so waned and very, very concerned about what would happen, and yet he had the courage to make that decision that those missiles would be turned around. I had been sitting outside the cabinet room door for eight or nine days waiting for an opportunity to make some kind of a historic collection of pictures of this event because it was, you know, so important. At a proper time, I was allowed in, and the proper time was when the heat was off and they were preparing their press release for the announcement that Khrushchev would back down and now these are the only pictures that were made of that event when the president was successful in his eyeball confrontation. Cuando la crisis concluyó, Jack llegaría a bromear sobre ella. Él había triunfado y se había ganado la confianza del pueblo estadounidense. Así que Jack comenzó a planificar su futuro, los grandes logros de su segundo mandato. En el milésimo día de su mandato, Jack era un hombre feliz. Su objetivo estaba claro, sus metas casi alcanzadas. Después de sobrevivir a las crisis de misiles en Cuba, realmente creía que él, junto con el pueblo estadounidense, podían lograr cualquier cosa. Lo que es más, la gente del mundo creía en Jack. 1963 fue un año de viajes para Jack y en todos los lugares donde iba inspiraba a las personas. En Latinoamérica forjó una alianza para el progreso. En Berlín, se presentó al lado del opresivo muro que separaba el Oriente y el Occidente y habló en favor de la libertad. También visitó Irlanda y el país lo recibió con un Joe Akin como uno de los suyos. en Washington que no hay de los canadys en Irlanda, que no hay de los canadys Y, uh, si no hay de los canadys en este audiense. Podemos que podamos un mano así que puedo ver. Bueno, me alegra a ver a few cousins que no acercan el boat. Gracias. Durante las vacaciones del trabajo, Jack visitó a sus padres en Cape Cod. A Joe Kennedy con 75 años y paralizado por un infarto en 1961, gustaba de sentarse en el porche y observar el helicóptero de Jack aterrizar en el jardín. El helicóptero comenzaría con él llegando el helicóptero con el helicóptero y el helicóptero se lanzaría justo fuera de la puerta de la abierta, literalmente 50 metros y luego el domingo se volvía a trabajar y en este caso él vino y le besó en su cabeza mientras salió. A principios de noviembre Jack disfrutaba con Jack y los niños de su nuevo hogar en Virginia. A Jack no le gustaban los caballos pero pensaba que podía instalarse aquí después de su retiro. Antes del día de gracias Jack fue a Texas para asistir a la convención del partido republicano antes de que comenzara su campaña de reelección. Estaba emocionado por el viaje no porque le gustara la barbacoa tejana sino porque le encantaba promocionar su programa espacial lo cual hizo en la inauguración de unas nuevas instalaciones aeroespaciales en la ciudad de San Antonio. Esta nación has tossed its cap over the wall of space and we have no choice but to follow it. With the help and support of all Americans we will climb this wall with safety and with speed and we shall then explore the wonders on the other side. Thank you. Jack tenía otro discurso en su bolsillo uno mejor para pronunciarlo al día siguiente en Dallas. I was in that first press bus kind of leaning against the window and Kennedy's car had gone up in front of us and turned so it was out of sight. It had gone down by the grassy knoll when I heard the sounds and it was bang bang bang. First thing that Bobby Kennedy asked was the last thing he wanted to hear. He said is it Jack? And I never forgot that because it showed that was so typical of his courage. Just tell me I want to know. And of course a part of him died that day as a part of every everyone in the president's family and I think everyone associated with that administration. I covered the funeral for four days unending. Everybody covered it between tears and you know trying to do your job. I think that everybody was so saddened. The world seemed to stand still. Mrs. Kennedy came up with the idea as the world now knows to have the eternal flame which was unheard of in our country. The eternal flame at the cemetery. She paid her husband such great homage and such honor. I think the wonder of his presidency was how he still managed to create this sense of excitement, the sense of hope, the sense of confidence that the country could have in itself and should have in itself. I think his greatest achievement, the greatest Kennedy achievement, was his instilling a sense of the positive achievement of government, the fact that there was an opportunity for government to lead, invent, guide, and make a better country. You know, prior to that time, there had been talk about whether I would run for public office and I had decided not to do that. After President Kennedy was killed, I sort of reassessed my position and responsibilities to the country as a lot of people did at that time and I decided I would run. In Dallas, en el sexto piso del depósito de libros de la vieja escuela, las personas visitan un museo dedicado al último día de la vida de Chuck Kennedy. En un libro de recuerdos escriben notas para él. Mientras recuerdo tu último momento en la tierra, mi única despedida es un nudo en la garganta y lágrimas en mis ojos. Me siento un poco más completa ahora, como si finalmente te hubiese conocido después de todos estos años de tu legado y tener la oportunidad de decirte adiós. Si Jack hubiese vivido un día más, hubiera dado un discurso durante el almuerzo en el Dallas Trade Mart, el destino que estaba planeado esa fatídica tarde de otoño. Jack siempre tenía un discurso en el bolsillo, quizás para estar preparado para un momento inesperado en el cual hacer un llamado a la nación. Este fue el discurso que tenía guardado para ese momento. Nosotros en este país, en esta generación, somos, por el destino, más que por la libre elección, los guardianes de la libertad mundial. Pedimos por ello que seamos merecedores de nuestro poder y responsabilidad, que podamos ejercitar nuestra fuerza con sabiduría y control y que podamos alcanzar en nuestro tiempo y por toda la eternidad la antigua visión de paz en el mundo y buena voluntad para los hombres. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!